El día de ayer hemos tenido una sesión muy larga en el Senado de la República. Hemos aprobado modificaciones al artículo 105 y 107 de la Constitución. Hemos trasladado lo que ya existe hoy en una ley reglamentaria, el artículo 61 de la Ley de Amparo, a nuestra Constitución para dejar claro la inimpugnabilidad de las reformas y adiciones a la Constitución hechas por el Congreso de la Unión, diputados, senadores y congresos locales, a quienes la Constitución faculta en el artículo 135 a ser los únicos que pueden reformar nuestra Carta Magna. Esto queda claramente hoy en la Constitución para evitar falsas interpretaciones del Poder Judicial y sobre todo de jueces de circuito o de distrito que se atrevan, a través de un amparo, a querer intentar detener la reforma al Poder Judicial, puesto que no tienen facultades concebidas en la Constitución. Y dejo claro que nada tiene que ver las reformas que hemos hecho con el derecho que tienen los ciudadanos a ampararse en contra del abuso de la autoridad. Y nada tiene que ver con la facultad que sigue conservando el Poder Judicial de ejercer facultades de control constitucional, como ha sido históricamente, sobre leyes reglamentarias. Vamos hacia adelante por el voto libre y secreto de los ciudadanos y ciudadanas que decidan en el 2025 y en el 2027 quienes integrarán al Poder Judicial. Vamos por la democratización de este poder. Quieran o no, la reforma no se detendrá. Y a pesar de las campañas mediáticas de desinformación y de calumnia, no nos detendremos y defenderemos con toda nuestra voluntad y con todo el razonamiento jurídico y moral que nos asiste a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien siempre actuará, cobijada por la Constitución y cobijada por este poder constituyente que con 36 millones de votos representa la voluntad popular. Que viva la democracia en México, que viva la democracia del Poder Judicial y sobre todo, que viva el pueblo de México. Muchas gracias.